Consagración a San José por San Alfonso María de Ligorio. Oh Santo Patriarca, me regocijo contigo a causa de la elevadísima dignidad por la que fuiste considerado digno de servir a Jesús como un padre, de darle órdenes y de ser obedecido por aquel a quien el cielo y la tierra obedecen. Oh Gran Santo, puesto que fuiste servido por Dios, yo también quiero ponerme a tu servicio. Te elijo después de María para ser mi principal defensor y protector. Prometo honrarte todos los días con algún acto especial de devoción y entregarme diariamente a tu protección. Por esa dulce compañía que Jesús y María te dieron durante tu vida, protégeme durante toda mi vida, para que nunca me separe de mi Dios por la pérdida de su gracia. Mi querido San José, ruega a Jesús por mí. Ciertamente, Él jamás te negará nada, ya que obedeció todas tus órdenes mientras estaba en la tierra. Pídele que me desapegue de toda criatura y de mí mismo, que me inflame con su santo amor y que luego haga conmigo lo que le plazca. Por las atenciones que Jesús y María te prodigaron al morir, te suplico que me protejas de una manera especial a la hora de mi muerte, para que muriendo asistido por ti, en compañía de Jesús y de María, pueda ir a agradecerte al paraíso y en tu compañía alabar a mi Dios por toda la eternidad. Amén.